Dices cosas tontas, a veces cuando estamos en casa de tus amigos Me tratas mal, te crees cool, y después que me humillas vienes hasta acá A suplicar, y dices cosas tontas que me hacen reír Te arrastras por el suelo gritando te quiero Eres un payaso que me va a matar Eres un tonto, un chico malo, pero me tocas y me haces volar Un pobre loco, mal educado, que tan solo con un beso me atrapa Yo no quiero ser una chica que se humille por amor A los hijos como tú, habría que olvidar Mis amigas me piden que no pienso en ti Mis padres me ofrecen el cielo y la tierra si puedo dejar de quererte así Aunque hagas mal, aunque me olvides y luego me llames pidiendo más Y más de mí, como si no me doliera que fueras así Te arrastras por el suelo gritando te quiero Eres un payaso que me va a matar Eres un tonto, un chico malo, pero me tocas y me haces volar Un pobre loco, mal educado, que tan solo con un beso me atrapa Yo no quiero ser una chica que se humille por amor A los hijos como tú Habría que olvidarlos Eres un tonto, un chico malo, pero me tocas y me haces volar Un pobre loco, mal educado, que tan solo con un beso me atrapa Yo no quiero ser una chica que se humille por amor A los hijos como tú Eres un tonto, un chico malo, pero me tocas y me haces volar Un pobre loco, mal educado, que tan solo con un beso me atrapa Yo no quiero ser una chica que se humille por amor A los hijos como tú Habría que olvidarlos Habría que olvidarlos Había 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 que olvidarlos